aquí estamos, mira, le he tirado por Instagram, lo he visto allá en la final de la NBA, por ahí por humor y se me dio. Juan NBA, ¿cómo estás? Hermano, estamos bien, y más ahora que tengo un ambiente de baloncesto, tú sabes que tú me ganas tu juego, pero al final estamos vivos todavía, la venganza viene ahí. No, no, mira, es muy orgulloso de lo que haces, eres de la vega, te sigo desde Red Bull 3x3 y mucho antes de eso, es muy duro, y veo que tienen niños en el cual tú le das prácticas, ¿qué puedes contarnos sobre ese proyecto? Bueno, es un programa que se llama así mismo, Programa Recreativo, Juan NBA, donde tú sabes que Juan NBA es un personaje que los niños aman, entonces ese programa yo le hago actividades deportivas, baloncesto, hago tarea acuática, muchas actividades donde este proyecto permita mantener la mente ocupada de los niños, que es lo importante. Totalmente, eso es perfecto, yo espero que la gente lo siga apoyando como se va haciendo. También veo que tiene proyectos más personales como algo de comer por ahí, que tiene, esa cosita. Tú sabes que uno es multifacético, multifacético, uno anda inventando cualquier proyecto, hasta que se le dé, lo importante es tener paciencia y disfrutar del proceso. Claro, yo vengo comida, vengo de todo, tú sabes, estamos en la diligencia. Juan NBA, la gente me dice, ¿por qué NBA si él no llegó o no jugó la NBA? ¿Pasó algo contigo, una lesión o qué? Cuéntanos, ¿qué puede ser no hay? Yo mismo encontrado por eso, le acabaron la actividad del apicero. Entonces, no, NBA es un apodo que viene de un videojuego, que la nueva generación no va a conocer, NBA Street, que es hora para PlayStation 2, que el concepto era que los jugadores NBA jugaban en la calle haciendo trucos. Entonces, de ahí fue que me puse a jugar NBA, pero en realidad no, yo no sabía NBA ni de mentira, pero la gente me respeta que lo importante y la trayectoria que yo he podido crear es muy respetable. Tú me entiendas, aunque no va con el nombre, pero he hecho muchas cosas importantes que la gente respeta. Excelente, espera, ahí viene la temporada de pelota, no estamos en pelota, pero primero, del TVC distrito, jugador o jugador que te atrae o equipo que te atrae, ¿alguien? ¿Aquí, en la capital? Sí, sí. Claro, yo estoy con mi equipo favorito, el va a meso, y mi jugador favorito, Yacel Pérez. Yo creo que Yacel Pérez ha marcado un antes y un después en los jóvenes. Te considero joven porque estás en salud, tiene vida, que es lo importante, y bueno, pero a pesar de todo, Yacel ha marcado un antes y un después con la edad que tiene ha rompido, muchísima barrera. Vamos en un chin rápido a la pelota. ¿Tú me pelota? Yo la veo, tú sabes que uno, uno tira su óptica, yo soy Aguilucho, Aguilucho. Ya te lo sabes, María. Aguilucho, por haber venido, de verdad que muchas gracias, me siento agradecido contigo, que bueno, siempre estás abierto a todos los que le quieras al contenido, y de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ti, hermano, porque cuando yo te conocí en el 3x3 de Redbook, tú me demostraste mucha humildad y mucho respeto, así que yo te agradezco el respeto que tú le tienes en mi trabajo, y estamos vivos con lo importante, vamos a seguir luchando a cada muerte. Muchísimas gracias, Aguilucho, eso fue todo, así que ya sabes.